Pero más allá de nosotros los gobernantes, está una ciudadanía que conoce poco o desconoce totalmente esta gran herramienta de integración regional que tenemos. Me refiero al SICA. Es un hecho que tenemos que dar a conocer al público regional qué es el SICA, qué significa y qué podemos hacer con él para beneficio de todos nosotros. Sólo cuando el ciudadano centroamericano se apropie del verdadero proceso de integración, podremos decir que ese futuro tan anhelado para Centroamérica será posible. Hace unos días, precisamente por invitación del presidente Sánchez Serén, estuvimos el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente Sánchez Serén y yo en una de las fronteras entre Honduras y El Salvador, el POI. Y tuvimos ahí la oportunidad nuevamente de decirle a muchos que se oye fácil firmar una unión aduanera, pero ha sido difícil poder armonizar no solamente las leyes, sino todos los procesos para que hoy podamos decir una unión aduanera. Sin embargo, a quienes más se va a beneficiar es a la misma población comprobado cómo los beneficios económicos ya se están dando para aquellos pequeños o grandes empresarios, comerciantes o industriales que están trasladando más rápida y a mayor velocidad sus mercancías por nuestras fronteras y nuestros territorios. Por eso repito, sólo cuando el ciudadano centroamericano se apropie del verdadero proceso de integración, podremos decir que ese futuro tan anhelado para Centroamérica será posible.